14.20 en toda la República Argentina, ya estamos instaladísimos con Victoria Casagurán aquí en nuestra mesa. ¿Por qué digo todo esto? Porque se viene nuestra mesaza de noticias. Y vamos ya mismo a la primera información de esta mesaza de día de lunes. ¡Qué pacho! El padre de la novia, claro que sí. Finalmente llegó el casamiento de Cande, Tinelli y Coti. Pero antes de ver las fotos del casamiento, vemos un mensaje que dejó Marcelo Tinelli en la previa a sus seguidores. Buen día a todos, ¿cómo andan? Bueno, sábado llegó el día del casamiento de mi mamá Rubi. Bueno, de Lele. Estoy muy feliz, muy emocionado, muy sensibilizado. Ya me voy a preparar con todas las cosas para ir para allá. El casamiento de mi primera hija, sí que es todo emoción, todo lindo. Ojalá sea un momento hermoso en su vida. Bueno, la amo profundamente, lo amo profundamente a Coti. Así que van a unirse dos personas que se aman mucho. Y a todos nosotros nos ponen muy, pero muy felices. Ahí lo veíamos a Marcelo totalmente emocionado. Y sí, claro. Tenemos culvas todavía porque tal vez se estaba preparando. Claro, es la primera vez que... O sea, él también vivió algo por primera vez. Exactamente, que fue el casamiento de su hija. Vamos a compartir ahora algunas imágenes, algunas fotos de lo que fue este casamiento. Y ahí la ves a ella, a Kande. Esto ocurrió en el Doc Aras, en una estancia ubicada en Exaltación de la Cruz. Con una lista que incluyó, Vicky, 400 invitados. Por supuesto, dieron el sí rodeados de amigos y familiares. Entonces, hubo souvenir para los invitados. Me sorprendió el souvenir, pero me gustó. ¿Cuál? Una botella de vino para cada uno. Bien, bueno, una botella de vino. Gran souvenir. Gran souvenir. Gran souvenir. Como le gustó el souvenir a Victoria y no sé si una historia director también. Bien, en la fiesta, como ya sabíamos, no se podían llevar celulares para mantener la privacidad y que los invitados no se tomaran fotos constantemente. ¿Te acuerdas que habíamos hablado bastante de esto? El look que llevó ella, que la estábamos viendo, fue del diseñador Gustavo Pucheta, que tuvo el sello de su estilo tan particular. Me encanta, es lo que está de moda además, que es la transparencia. Exactamente, el tul. ¿Cómo volvió el tul? Impresionante. Bordado, con corte en la cintura, hombros marcados, mangas largas, cuello semipolera y una abertura estratégica en el centro del pecho que deja al descubierto sus tatuajes. Eso me resultó raro, es como vestido de casamiento de invierno. ¿No? Sí, bueno. Porque tiene manga larga, tiene manga larga y tiene como todo como si... No, no, no estoy de acuerdo. Para mí es más temporada o toño-invierno que primavera-verano. No, no estoy de acuerdo con Victoria Casaurán, es un vestido de casamiento anti-mosquito. ¡Es verdad! ¡Anti-mosquito! ¡Venga, Daniel, cómo no me avive, tenés razón! Claro, el tul, ¿para qué? Para los mosquitos. Por razón se puso de moda el tul de repente. Las mangas largas para que no te piquen los mosquitos. ¿Sabes lo que era ahí en el... qué lindo también él, me gusta mucho el traje blanco. No, no, los dos están muy bien. Muy, pero muy bien. También se lo vio a Marcelo. Muy originales además, ¿no? Muy originales. No fueron a lo clásico. No, ahí estamos viendo algunas de las fotos con el ramo y demás. Y Marcelo lució un traje negro con moño. Informal, podríamos decir. Y muy canchero como es Marcelo Tinelli. Lo vemos a Marcelo con su hija que como escuchamos recién el mensaje previo... Yo me volví muy fan de ese vestido. El vestido de Mika está buenísimo. ¿Se puede ser fan de un vestido? Mirá vos. Sí, puede ser fan de un vestido. Desde que lo conocí que me volví fan. ¿Pero qué? ¿Vas a la... A la una feria americana o algo para que fuera la compañera? Ese vestido tenés que... Es el vestido de Mika Tinelli. Está muy bueno. Está muy bueno y estuvo muy bueno evidentemente el casamiento. No vimos muchas, muchas imágenes. Esto, como sabemos, va, creemos y creemos que va a ser así. Va a estar todo en el reality de los Tinelli que están filmando. Noviya y alguna revista, por supuesto, que siempre las revistas están ahí. No con la exclusiva, como se decía antes. ¿Estos fueron los acompañantes de la novia? Claro, el famoso cortejo. Es el famoso cortejo. Perruno. Muy bien, ¿eh? A cara de perro. No, chicos, por favor. Pero muy lindos los dos, ¿eh? Se los ven realmente muy, pero muy bien. Mucha onda. Mucha onda, mucha onda. Y los de Coti también. Estaban todos. Queremos a ver, queremos que salga el reality. Queremos que salga el reality para ver absolutamente todo lo que pasó en Exaltación de la Cruz. Así nos exaltamos más todavía. Me encantó, me encantó. Felicitaciones a los Tinelli que estuvieron con su gran, gran fiesta. Señoras y señores, seguimos en nuestra mesa. De noticias. Almuerzan hoy con el viernes por la noche, como sabemos, fue el festejo de cumpleaños de la gran Mirta Legrán con Susana Jiménez, como estamos viendo, como invitada sorpresa. Ahí están soplando las velitas. Gran torta, ¿eh? La bengala, sí, ya no se usan más las velas. Es un problema la bengala. La otra vez lo veíamos casualmente que la había pasado. Soy anti-bengala. Anti-bengala, ¿te acordás que pasamos la otra vez esa imagen? No, así soy Bañez Menta, estuvo en el programa de Mirta, que se prendió todo fuego. Pues esa experiencia que se prendió la torta, claro. Y la vemos a Mirta con su hija. Con rosas, no podían faltar las dos. Rosas rococó, rosadas, qué bueno que Susana estuvo también ahí en el cumpleaños acompañándola. No es vengativa Susana, ¿no? No, no es vengativa. Es un gesto de que no es vengativa porque Mirta no fue al cumpleaños de Susana y si no fue a Susana, va al cumpleaños de Mirta. Bien, ¿cómo corresponde? Son amigas, se llevan muy bien y son dos de nuestras grandes, grandes divas. Ahí la vemos a Mirta suplando la velita, número 97. Papá la papá, yo creo que pusieron una porque no alcanzaba la torta. No, y después de lo de Narciso y Bañez Menta, está bien que hayan puesto solo una. Exactamente, exactamente. Y el sábado, durante el programa de Mirta, recibió un saludo muy, muy especial. ¿No me crees? Mira. Hola mamita, mira lo que tengo de sorpresa, el regalo de cumpleaños. Bueno, hola, acá estamos todos, está la banda, queremos darte un feliz cumpleaños. 97. Espero que disfruten mucho con todos tus amigos, tus familias, con emoción de la cena, darte un beso grande y sé que hace años te prometí que un día vamos a estar juntos y que lo vamos a hacer. Bueno, eso es una gran noticia, ¿eh? Sí. Me encantaría verlo a Messi en la mesa, Messi en la mesa de Mirta. Gran noticia. Yo creo que, y estoy bien porque se hizo cargo, pero podría haber no dicho, podría no haber dicho nada. Y quedar así. Sin embargo, dijo, te prometí, Messi es un hombre de palabra, dijo, te prometí y lo vamos a hacer. Muy bien, muy bien. ¿Será este año? ¿Será este año? Esperemos, sí, por favor. Sería la gran mesa del año. Claro, Marcela estaba ahí en Miami donde se encontró con Lionel Messi que ayer hizo un gol, ¿eh? Servió a las redes el gran Lionel Messi dándole el empate a su equipo. ¿Qué más le puede pedir a la vida que un saludo de Lionel Messi? ¿Qué más? ¿Qué más, Mirta? ¿Qué más querés? No, sí, lo otro que quiere Mirta es que Messi vaya a la mesa y Messi va a estar en la mesa. Y ojalá sea pronto, ¿eh? Bueno, bueno. Quizás por ahí en la Copa América cuando Messi, estoy pensando cuándo puede llegar a ser. Antes de la Copa América. Sería algo muy especial, Serián. Seguramente la selección va a entrenar acá en Buenos Aires, así que ahí seguramente ya debe estar. ¿Tiene una mesa con Messi solo? Sí. ¿O con Messi y Antonella? Messi y Antonella, me gusta. Pero Antonella no habla públicamente. Y los pibes, vamos con toda la familia. Lo lindo sería que estén todos. Sí, ¿no? Con Celia también. Sí, que esté Celia también, la mamá de Lionel, claro que sí. Ay, ya estamos soñando con esa mesaza, Mirta. Seguramente ella también. Ahora, ¿dónde será la mesaza esa? ¿Será acá o en Miami? Yo creo que tendría que ser acá. Yo para mí va a ser acá porque, repito, se juega en la Copa América, no en Buenos Aires, pero en la selección argentina va a estar entrenando. No basta de viajar a Mirta, viajen ustedes. Claro, chicos, por favor. Tienes 97. Claro, viajá a Bolio, por favor, te lo pido. Muy bien, vamos a la siguiente noticia. En nuestra mesaza... ...de noticias. ¡Bad Bichín! ¿Qué pasó? Wanda Nara dio su primer show. Esta no la podés creer. Sí, dio su primer show Wanda Nara subiéndose a los escenarios de la famosa fiesta Breche. Y la rompió. Ahí estamos viendo este video clip. Imagínate la fiesta cuando se sube Wanda. O sea, una locura. Una locura. Y tenemos imágenes, creo, para ver de lo que fue la Breche, donde estuvo Wanda Nara. Ahí la vemos, mirá. ¡Bad Bicho, va a pegar! Este capítulo de la vida de Wanda no me lo esperaba. Mirá que ya es de sorprender. Ya nos sorprendió tantas veces. Esta carrera musical no la vi venir. No la vi venir y ya está. Olvídate. Esto es un camino de ida. Va a sacar hit tras hit. Impresionante. Bueno, estuvo bien que no estuvo con la camiseta de Brasil. Hasta la misa rap session no para, así te digo. ¿Vos decís? Yo creo que sí. Bueno, había muchos mensajes de los fans de Wanda y otros también que la criticaban un poquito. Porque sé que no cantó en vivo, que hizo playback. Querido. Chicos, por favor, ¿qué querés? La pregunta es, ¿vos querés escucharla cantar en vivo? ¿Por qué lo mejor te quedás con la grabación y con el show que tiene para proponer? O sea, ¿por qué? ¿Por qué le pedís si ya no es cantante profesional? Exacto. No, disfruta de eso. Pero vos viste lo que fue el escenario. Primero, toda la parafernalia. Con bailarinas, con humo, todo. Wanda lo da todo. Lo da absolutamente todo e hizo bailar a toda la brech. ¿Ya con eso? ¿Qué más querés? ¿Se puede no bailar con este tema? Mirá, lunes a la tarde de lluvia. Mirá cómo nos pone Wanda. Yo creo que, para mí, no sé qué opinás vos del otro lado de la pantalla, no sé qué opina Vicky Casabran, pero para mí es el tema del verano. Argentino. No, para mí es el de la morocha, perdón, pero el uno es el de la... Para mí es como que me voy a acordar de este verano por el tema de la morocha, pero el segundo es el de Wanda. Yo para mí está el uno y el dos, o sea, medalla de oro, medalla de plata. Mirá, hasta el 21 de marzo tenemos tiempo de definir este empate. La morocha que se muere. Para mí este es el tema que más se escucha el verano. No sé. Mirá. A ver qué opinan, ¿cuál es mejor? Sentilo, diría nuestro amigo Enzo. Papi. Hasta el 21 de marzo, voten en sus casas, tendríamos que abrir así la... Abrir una compulsa. Claro, ¿cuál es el tema del verano? Pero es verdad que el tema de la morocha es realmente muy bueno, pero nadie... El de Wanda salió después y él está ahí compitiendo. Está bien, yo no me la esperaba el de Wanda. No, yo tampoco. Y vemos a todo el mundo bailando con el tema de Wanda. En los boliches está a full, me contaron, me dijeron. Ya los boliches ya no me dejan entrar. Si voy a un boliche me dicen, ¿a quién venís a buscar? No hay tener la prueba, mirá la brecha. Mi hija está ahí, tu hijo está adentro, ¿a quién venís a buscar? No, claro. Me dejan entrar. Ahí en la avenida, en Álvarez Tomás sí me dejan entrar. Bueno, hay un montón, hay boliches más 25 para Daniel. Claro, por eso digo, Álvarez Tomás y Heredia, ahí me dejan entrar. Es para todos los gustos. Es para todos los gustos, por supuesto que sí. Seguimos, señores y señores, en nuestra mesa, ¿sá? De noticias. En el nombre del padre, ahí lo vemos a Carlin junto a su hijo Facundo. Facundo Calvo fue invitado al programa de Tomás Dente, Entre Nos, y reveló cuál es la cuenta pendiente que le quedó con su papá. Mirá. Vos no habías nacido, pero sos consciente de lo que fue el boom, por ejemplo, de Amigos son los amigos, ¿no? Sí. Pero sos consciente, ¿lo viste? ¿La viste la novela entera? No, entera no, pero vi varios capítulos con él y con... vi varios también yo por mi lado y a mí me gusta mucho también porque siento que es él, creo que en su máximo esplendor, porque está siendo de él, pero que es brillante también. Para, porque tu padre era un poco así. Sí, 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 o sea, exagerado. Era un simpático, era un simpático. Sí, así, pero así medio langa, medio... ¿Y vos salís más a mamá o a papá, Facu? Yo creo que, justo ahí hablando de Amigos son los amigos, ahí es donde más, porque yo nunca me vi parecido a él físicamente y ahí en algunas reacciones o maneras de hablar o movimientos es donde ahí más me vi gestos y me vi parecido y ahí me... Que no es que yo los hacía por imitarlo, que me salían solos. Y ahí fue donde más dije, uh, mirá, ahí me vi, me veía parecido y me di un poco de la piel de gallina. ¿Papá te vio alguna vez actuando? ¿Llegó a darte una devolución, Facu? Bueno, te ve, te ve actualmente porque está, ellos están, ¿no? Sí, sabes que no. ¿Nunca en el colegio? No, porque ahí no... cuando... no, tampoco, tampoco. Qué loco eso. Qué loco, sí. ¿Es una asignatura pendiente para vos? Sí, 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 me hubiera gustado, sí, que me vea, obvio, hubiera sido muy lindo, para ver también qué me dice, si le gustó o no le gustó, y también por el hecho de que directamente me vea actuar, que creo que es algo que me hubiera gustado, obvio. Ahí lo teníamos a Facundo y esta deuda que él siente, ¿no? Que el papá no lo vio actuar y él nada, por lo que dice, como que busca su aprobación, buscaría tener la aprobación de su papá, decirle, es por acá, este... Qué duro, ¿no? Porque él se fue cuando él era muy... era chico y no llegó a verlo, no llegó a verlo actuar. No, y sobre todo que, digamos, nosotros, digamos, siguiendo la carrera de Carlin, claramente cuando ya tuvo a sus hijos y ya empezó a estar mal de salud, por lo tanto, ese es su máximo esplendor que él ve cuando mira los capítulos de Amigos o los Amigos, no es el padre que él vivió. Exactamente, porque él no vio eso, no estuvo en las grabaciones con su papá. Pero bueno, de alguna manera, el cariño popular, ¿no? Que le tenemos todos a Carlin, ahí hay algo que él seguramente como hijo va a recibir toda la vida. Exacto, y esto que decía, ¿no? Me impresionó esto, que decía que viéndolo a Carlin repasando Amigos son los Amigos, empieza él a ver igual, a ver parecido a su papá. En algunos gestos, en algunas actitudes, él no se veía parecido. Viste, cuando le pregunta, en ese momento, ¿a quién te pareces más, a tu papá o a tu mamá? Y ahora, viendo los capítulos de Amigos son los Amigos, es que él se empieza a ver en algunos gestos y demás a su padre. Y también en esta carrera actoral, no hace mucho tiempo Facundo estuvo acá charlando con nosotros. Carlos, gran pibe, ¿eh? Gran, gran pibe, muy buena onda y ojalá que le vaya realmente muy, muy bien. Le tocó esto en la vida, lamentablemente, no haber podido disfrutar más tiempo de su papá y sobre todo que el papá no lo haya visto crecer profesionalmente, que seguramente Carlin estaría muy, muy orgulloso de eso. Sí, me imagino que eso, bueno, ahí se lo ve emocionado, pero como te digo, ¿no? Cuando una persona es tan especial, que trasciende popularmente a que te quieran tu familia o que te quieran tus amigos, sino que te quiere todo de un país, yo creo que ese amor a él también le va a llegar siempre. Seguramente, seguramente. Muy bien, señoras y señores, vamos a seguir con nuestra mesaza de noticias. Soy tu fan, ahí lo vemos a Moyo, porque en el marco de una serie de presentaciones en el Estadio Obra y luego de romperla como la rompió en el Cosquín Rock, Ricardo Moyo terminó casi en lágrimas con un gesto de un pequeño fanático. Mirá. ¡Gracias! ¡Gracias! Que momento hermoso para los dos, ¿no? Porque para ese niño... Esto es para lo que dicen que los chicos solo escuchan reggaetón y trap. No. Mirá a este niño que estaba ahí disfrutando y mirá, estaba en primera fila, o sea, lo que tuvo que hacer, ¿no? Para llegar ahí a la valla para tenerlo a Moyo cerca. Que Moyo estaba tan cerca y le dice, ¿qué haces acá? Le dice, ¿viste? Como, ¿qué haces acá? ¿Qué hace un niño cantando este tema? Bueno, primero que es un clásico del rock nacional. Esta canción no tiene tiempo ni tendrá tiempo nunca. No es una cuestión generacional, sino que trasciende por completo Spaghetti del Rock. Pero, obviamente, uno dice, ¿quién sigue a Divididos? Bueno, el éxito de Divididos es que vayan todas las generaciones, ¿no? Obviamente, uno dice, bueno, ¿quién más? Los que tienen la edad de Moyo, los que tienen la edad de Catriel, que es un poco más joven. Pero, en este caso, porque primero que lo que escuchamos en casa influye en nosotros, ¿no? Nos va marcando la banda social en nuestra vida. Si vos tenés a tu papá que le gusta Divididos, a tu mamá que le gusta Divididos, muy posiblemente... Te guste a vos también. Y hay algo que si escuchaste mucho esa música en tu casa, en tu infancia, eso, querer verlos en vivo va a estar bueno. Bueno, después harás tu camino con tus contemporáneos, pero está bueno también ir a ver esas bandas, ¿no? Ese pibe, evidentemente, tenía muchas ganas de estar ahí. Estaba delante de todo. Alentando, ¿viste? Como si estuviera hinchando a su hinchada, a su equipo. Y muy a la vista de Ricardo Moyo, que ni bien lo ve, le dedica esas palabras y se le notaba realmente muy, muy emocionado. ¿Vos, fan de algún músico? De todos. De todos. De todos. A ver, déjame pensar. Así... Lo que pasa es que tengo mis bandas de adolescencia, o sea, de chica, por gusto de mamá. Sí. Por gusto de mamá, mucho latino. Diego Torres, Alejandro Sanz y Luis Miguel. Y Luis Miguel. Fui a ver en vivo con mamá, ¿viste? Vamos con tipo en familia. A ver, eso, eso, te diría. Fito, Charlie, también. Se escuchaba en casa. Sí, claro, claro. Y bueno, y es lo que... Pero es como vos decís, ¿no? Lo que... Como la banda sonora de tu vida, ¿no? Lo que se escuchaba en tu casa. Claro, efectivamente. En tu casa. La versión de Demi, de Charlie con Mercedes Sosa, en vivo... La habrás escuchado. Es mi infancia. Claro. Ni hablar el tema de Alejandro Lerner de la banda de Golden Rocket, pero esos ya son los medios de comunicación. Totalmente. Yo tuve una etapa muy de Vinicius, Caetano Veloso, La Fusa, Madre Plata. Ay, qué lindo. Despertaba con eso. Caetano Veloso. Si no sabés qué poner, ponés Caetano Veloso. Ponés Caetano y ponés La Fusa y te vas a morir ahí con Toquiño. Ahí está. Algo de eso estamos escuchando. Así un día de lluvia. Yo me despertaba con eso porque tendría que cantar muy temprano, sobre todo los sábados a la mañana, que cruzaba Astronomía, muy de 8 de la mañana. Ah, en la carrera de Geografía estudiabas Astronomía. Sí, el profesor que venía de acá de Buenos Aires, que iba muy temprano, allá, don Neme. ¿Qué aprendiste en Astronomía? Astronomía, nada, de todo aprendí, pero no me acuerdo nada. Mucha matemática también tiene la Astronomía. Realmente es compleja, pero había que levantarse muy temprano. Entonces, ¿cuál era la forma mía de levantarme y despertarme siempre? De buen humor. El pasacasset ahí en el crown. Sí. Al lado y crack. O eran los Beatles o venía Caetano. Iba con los clásicos, muy bien, no falla. Con eso ya me despertaba con gran alegría. Señoras y señores, de esta manera vamos a cerrar nuestra mesaza de noticias. Y ya mismo, con Victoria Casa Urán nos ponemos...